Hola, ¿cómo están amigos míos? Bien Este tema de la chonk se ha ido agrandando, agrandando Ya, hubo un reportaje de Monsiati, yo lo sigo, para mí mis referentes son Monsiati Tomás Monsiati y Elvis Llega Entonces, salieron a relucir algunos Whatsapp antiguos de los tres chiflados Como dijo, los tres chiflados, ¿no es cierto? Ahí está el Boric, está la vocera, la Paris Hilton, proyecto de Paris Hilton Flytonga, pero no hay nada peor que, bueno, a revistas Conozco montones, hay algunas que están en la televisión, algunas viejas están en la televisión Y uno las conocía, pero en fin, da lo mismo Y el otro, el Jackson Ya, tres pagos muy inútiles Que le han hecho mucho daño al país Estos han salido a relucir comentarios que hicieron cuando eran diputados Ya, tirándole mierda, van al Zamora, ex carabinero Zamora Tirándole mierda, condenándolo, pidiéndole la cárcel Y junto que oye un coro de fariseos de la prensa, de los partidos políticos, partidos comunistas, todo eso Ya Tal como dijo el papá del carabinero Zamora Lo primero que debería hacer este dirigente estudiantil que está en la moneda Es como persona decente, es pedirle perdón, disculpas Perdona, me equivoqué, pido disculpas, ya, cualquier cosa Eso deberían de hacerlo porque los insultos Si ustedes están en las, búsquenlo, están en las redes Lo que dijeron en su momento, estos tres Falta la cariola, la cariola también Esa guatona también tiró caca Ya, entonces Pero yo creo que por un lado un amigo me dijo No, mis hijos se nos van a pedir nunca disculpas nada Porque estos son rascas, son mala leche Son flightes Mala leche, mal nacidos Son una manga de gallos rascas, lo último Lo penca, amigos míos, es que ellos son los que están en el gobierno Ahora, si vamos, rewind un poquitito para atrás ¿Cómo llegaron para allá? La gente lo eligió, pues ¿De dónde salió el Boric? Bueno, como diputado, ¿de dónde salió la Paris Hilton chilena? Ya, lo eligieron también, pues Y el otro vago también creo que salió con un 1% Ya, ahí están, pues elegidos Pero lo penca es lo que sucede El daño que le hicieron A la fiscal Chung No sé si yo no soy ahogado No, ni parlamentario menos Ni Dios quiera Deberían de destituirla Pero seguramente La derecha flancita Hay que conversar Tenemos que llegar a acuerdos Hacer una mesa de trabajo Para ver qué le decimos tan, 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 fiscal Chung Eso es, ese es el país que estamos viviendo Por otro lado, vergonzoso Parece una tomadura de pelo Por no recibir otra palabra El subsecretario Monsalve ¿No es cierto? Asegurando de que De que acá en Chile La gente que está asilada Asilada Goza de protección Está más segura acá ¿Está más segura? O sea, incluso se han denunciado De que a la familia Del Del Ojeda Del teniente Del asesinado Porque fue asesinado La han seguido La han hackeado Y por eso se van a Argentina No se van a pasear ¿Ya? Entonces se demuestra La mierda que hay En este gobierno Y yo insisto Tiene mérito suficiente El señor Dirigente estudiantil Que está en la moneda Hay mérito suficiente Para destituirlo ¿Ya? Por un insano mental Por permitir A Chile No están invadiendo De afuera ¿Ya? No están invadiendo De poquitito En vez de enverar tropas Están mandando gente Llegan todos los días Cerca de 300 Tipos que entran Por el norte De la frontera Porosa Yo pregunto A las fuerzas armadas Si están haciendo algo ¿Se preocupan de eso? Si no hacen nada Mejor vendamos Todos los fierros ¿Ya? Pedimos A un gobierno A los chinos Que nos vengan a gobernar Pues seguramente Con eso habría más 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 orden Ya Que estén súper bien Amigos míos Y tú Bollich Bueno Seguramente Ya estáis drogados Estáis curados Para que eres último De rasca picante Y ordinario Bueno Ya Sería todo Y nos estamos viendo Bienvenidos A la salida A la salida A la salida A la salida